¡Hola Mipool! ¿Cómo están? Espero que super super bien Nuevo video Y yo creo que este es el video más solicitado En la vida Me han pedido mucho mucho Y como están liando en el título ya saben de qué se trata Vamos a aprender a hacer un cat eye El delineado de gatito Que yo creo que este es mi maquillaje símbolo O no, es como lo que me caracteriza Siempre me hago mi delineado de gatito Es como... No puedo salir de mi casa sin el delineado de gatito Me encanta a mí el delineado de gatito Porque primero amo a los gatos Quiero ser un gato Y porque me gusta como resaltar la forma de mi ojo Y aparte lo siento que el cat eye Le queda bien a todo tipo de ojos Así que... eso Y estoy cada vez más rusia No sé si alcanzé a ver en la cámara que estoy más rubia De aquí a fin de año yo caché que voy a estar platinada No, no mentira Yo creo que esto es mi rubio basta y sobra Bueno No estamos hablando de pelo en este video Pero igual les quiero contar que mi peluquero Es el otro Sebastián Abajo va a estar su Instagram Para que lo sigan Porque en verdad yo a él lo adoro Porque es demasiado seco Imagínense He tenido tres decoloraciones Y mi pelo está más sano que nunca Así que... Bueno, si son de Santiago de Chile Están buscando un estilista Ya saben Con el Sebastián Acá va a estar su... Su Instagram Bueno, volvamos al foco del video Que es hablar sobre los... El delineado de gatito Primero les quiero hablar sobre los tipos de delineadores Hay diferente variedad de delineadores Están los en gel Está el lápiz Están los plumones Y está el delineador líquido típico Como... Así, ven Que viene con los pincelitos así Para mí el formato que más me gusta Y más se me acomoda Es el formato en plumón Ya Estos delineadores Que vienen así como lápiz ¿Ves? Que vienen como... En formato de lápiz Es la forma que más se me acomoda Para mí hacer el delineado Porque... Por ejemplo El delineador gel Ya... Queda bonito Queda bien intenso el color Pero que necesitan ahí una brocha Después tienen que limpiar la brocha Porque si seca el producto Y la brocha se echa a perder Que si la brocha no está perfectamente perfilada Como digamos con los pelitos bien Si hay unos pelitos chascón El delineador no te va a quedar tan bien Como que... Mucho leseo para mí Yo quiero siempre lo más fácil No sé Por eso no ocupo mucho delineador en gel Y el delineador líquido Que vienen como estos típicos formatos También son bastante buenos La mayoría son súper económicos Pero el problema es que a mí En lo personal siempre me manchan las pestañas No sé Por eso no me gusta ocuparlo mucho Porque me queda producto líquido en las pestañas Y es que cuando aplico máscara arriba Se ve como raro Y se demora más en secar Y por eso en lo personal No me gusta mucho el delineador En este formato líquido Sí, como les contaba El formato lápiz me encanta Yo he probado varios Y mi favorito del último tiempo Ha sido el Roller Liner de Benefit Es súper bueno De todos los que he probado Es el que más me ha gustado Pero también es uno de los más caros Sinceramente No me pregunten precios Por favor Solamente así que uno de los más caros Y uno de los más baratos Pero Benefit lo pueden encontrar en Falabella Así que voy a ir a Falabella Y vean cuánto cuesta Falabella.cl Pueden ver los precios ¿Ya? Como les contaba Es el que más me gusta Justo hoy día no lo ocupé Porque se me perdió No sé dónde quedó el negro Tengo el café en mis manos ahora Pero el negro es súper súper bueno Me gusta duración La puntita es perfecta El problema a veces De estos formatos en plumón Que como que se secan Entonces Duran poco Pero este Roller Liner Lo tengo hace tiempo Y todavía sigue funcionando Como la primera vez Y Pues así es mi favorito De este momento El segundo favorito Que también lo ocupé Mucho, 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 mucho tiempo Es este de Physician Formula Que es más económico Debe costar como 7000 pesos Una cosa así Este es el Eye Booster De Physician Formula Este es diferente Porque Las puntitas La punta es como Tiene como Mucho, mucho, muchos pilitos Que forman La puntita Ya no sé cómo explicar Son como Muchas, muchas fibras Que van a formar Esta puntita En cambio El de Benefit Es como fieltro Creo que se llama Que es un material Que ya está compacto El único Porque no es mi favorito Porque el tono No es tan negro, negro, negro Como el de Benefit Es como la única diferencia Pero comparando Precio No sé El de Benefit Debe costar como 12, 18 Y este cuesta 6, 7000 En verdad Se los dejo a ustedes Si prefieren gastar El doble Por este Que es más negrito O este Que cuesta La mitad Y es Muy similar De bueno Pero el tono No es tan oscuro Ya Otro que me gusta Mucho Es este De Clinique Que es el que voy a ocupar En este video Para hacer la demostración Este se llama Pretty Easy Liquid Aligning Pen Es bacán Es negrito La punta Es perfecta Dura bien El producto Siempre está negrito En la punta Es fácil de aplicar Corre bacán Perfecto Pero el único problema Es que no se aprueba de agua Entonces si lloráis un poquito Se te va a correr Y quedas la embarran Ese es el único problema Ya por eso No lo recomiendo mucho Simplemente es como Para fotos y cosas así Porque se corren A no ser de que Sus ojos no sean muy llorosos Lo podrían usar Pero si les cae una gotita de agua Se va a correr Y mal Ya Otro que tengo Es este de Urban Decay Perversion Es Waterproof También Y es bueno Pero no sé por qué Es bueno este delineador He escuchado a muchas personas Que lo aman Que es como su favorito Pero no sé Si es el mío o qué Pero como que No llega tanto color A la punta Entonces cuando hago El delineado La punta queda como Mea gris Como que no queda bien Y aparte como que Se le están saliendo Los pelitos No sé También es del mismo material Del de Benefit Como de fieltro Creo que es el material Y se está como No sé Como saliendo pelusitas Así que Le tenía mucha fe Yo amo Urban Decay Una de mis marca favoritas Pero este delineador Siento que No está bueno Otro que también he visto Que muchas personas lo aman Es este de Mina Y tampoco me gusta mucho Por lo mismo Porque Aparte porque es como Es muy duro Entonces como que No sé No me meto a hacer la rayita Que ya os les voy a mostrar Como que Como es duro No queda bien En línea Y también Lo mismo El color no llega Bien bien a la punta Entonces Por eso No me gusta mucho Pero Les quería mostrar Para que ven Que en Chile Hay varias opciones Cosa que en verdad Ustedes los prueben Porque De un gusto No hay nada escrito Como les contaba Este de Mina Y de Urban Decay Personas que lo aman Que son como Sus favoritos Y a mi no me gusta Así que mi consejo Es que vayan a las tiendas Y prueben los productos ¿Ya? Pero mi favorito Es el de Benefit De Roller Liner Eso Creo que aclaré Todo sobre delineadores Cuales me gustan Cuales no me gustan Ah De estos De los líquidos El que me gustaba Harto Y sentía que duraba Es el Master Ink Pero la versión Waterproof También La punta es finita Llega todo bien Pero como les contaba A mi no me gusta mucho Este formato Porque Al momento de acostar La brocha Me manchaba Todas las pestañas Y no me gusta ¿Ya? Pero si a ustedes Les gusta este formato Les recomiendo El de Maybelline El Master Ink Pero el Waterproof Eso Ya Creo que hablé mucho Ahora vamos a la demostración Para que aprendan Mis técnicas Y como yo hago El delineado Así que Si quieren saber Mis truquitos Y todas esas cosas Síganme en el video Ya entonces Para comenzar A mi siempre me gusta Delinear el ojo Normalmente Y lo bueno De estos delineadores Que son como Punta plumón Es que solamente Tenemos que como Acostar el pincel La puntita Y el tiro Nos queda el delineador O sea El delineado Coche miren Ven que está acostado Y va haciendo la línea A mi me gusta Que quede bien delgadito Así que lo hago Bien pegado A la línea de las pestañas Y donde tenemos que Preocuparnos Que quede Lo más delgado Es la parte de adelante Porque me gusta Que el ojo Quede Como dice el nombre Como ojo de gato Que quede así Para arriba Entonces tengo que ir De lo más delgado A después un poco Más grueso Y ahí tenemos Un delineado simple Ven que solamente Estamos siguiendo La forma natural De nuestro ojo Lo único que nos preocupamos En este paso Es que la línea Quede bien delgadita Lo más delgada posible Y que quede bien pegada A la línea de las pestañas Ahora el siguiente paso Es hacer la colita Y la forma que a mi me gusta Y que siento que más favorece A mi tipo de ojo Y la mayoría De los tipos de ojo Es hacer una línea Imaginaria ¿Cachai? Desde donde termina Nuestro ojo Ven estamos siguiendo El final de nuestras pestañas Donde termina nuestro ojo Y donde termina nuestra ceja Ese es el ángulo Que me gusta a mi Que quede ¿Ya? Porque así nos queda El ojo como gatito La ubicación del ángulo De la colita Es lo que Es la forma Que nuestro ojo Va a quedar finalmente Llegamos Como a la forma Que queremos simular Por ejemplo Si queremos un ojo Un poco más alargado En vez de hacer El ángulo para El ángulo De esta forma Lo hacemos Un poco más acostado Entonces si nuestro ojo Se ve como más Para afuera Y no tanto para arriba ¿Ya? Así que esto Simplemente es cosa de gusta Y me gusta que mi ojo Se vea hacia arriba Como gatito Entonces por eso Hago este ángulo Donde termina mi ceja Y donde termina Mi ojo Y aquí podemos hacerlo Como pueden ver Apoyando una tarjeta Podemos poner Alguna cinta adhesiva Para ir como Acostumbrando Y tener una guía O simplemente hacerlo A mano alzada Si ya tenemos La práctica Oye mira Me acabo de dar cuenta Y como puse la tarjeta Me quedo marcado Así que ustedes También pueden hacerlo Caché como marcarte Con una tarjeta Y ahí quedo marcado Miren Lo acabo de inventar Entonces esto Esto nos va a dar La guía De como queremos Que sea nuestro ángulo Y aquí Es cosa de No piensen mucho Porque si lo Piensan mucho Y se demora Ahí es cuando La línea queda como Tirito Entonces me gusta De donde termina Mi ojo Y da la línea Hacia arriba ¿Ven? Y acá es lo mismo Es cosa de gusto ¿Ven? Por ejemplo Ahí me gusta terminarlo Donde terminaría Mi cuenca ¿Cachai? Ahí está mi cuenca Y ahí yo termino El ángulo De mi delineado Pero como insisto Es cosa de gusto Ustedes pueden subirla Más bajita Como quieran A mí me gusta terminarla Justo donde termina Mi cuenca Y ahora voy a hacer Una línea recta Desde el final De mi colita Hasta el delineado Que hice anteriormente Tiro la línea ¿Ven? Y ahora simplemente Queda rellenarlo Despacio Y ahí está Y ahí está listo El delineado También Es cosa de gusto Hay personas que les gusta Que quede Más delgadita El final Que les gusta Que le quede Más grueso A mí me gusta Que quede Como un poco Más finita De la punta Y listo ¿Ven? Es súper fácil Ahora Teóricamente es fácil Pero al momento De hacerla Muchos como que dudan Que tiritan Y simplemente Denle Tiren el trazo Y unan Rápido ¿Ya? Para que quede Las líneas Bien rectas Y no queden Tiritonas Y también Y también Podemos unir Un poco El final De nuestro Delineado Con las pestañas Inferiores ¿Ven? Y agregando Esa línea Abajo Se ve como Mucho más gráfico No se dan cuenta Pero en ahí Es cosa de gusto Y de ir Dándole Un consejo Es que deline El ojo Y después Se vayan a hacer Las cejas O el rostro Etcétera Y después Encrespamos las pestañas Para dejar secar El lápiz ¿Ya? Porque a veces Delineamos Encrespamos Y queda el delineado Pegado en el encrespado Así que voy a hacer Esa hora Encrespar las pestañas Y aplicar más Ya está Nuestro Ya está nuestro Delineado de gatito Finalizado Y ven que puse Un poquito de negro Y el tiro hace Como un look Mucho más intenso Si queremos Un poco más Para el día Podemos poner O no ponerlo Y en verdad Se lo puse Como para Para hacer algo diferente Luego de poner La más que De pestañas Nos sirve para decidir Si queremos Que el delineado Quede más grueso O no ¿Ya? Yo lo voy a dejar Así nomás Porque me gusta Que quede así Y ahora voy a Engrosar un poquito El delineado Para que vean Que podemos lograr Diferentes Tipos de delineado Podríamos decirlo Con la misma base ¿Ya? Ven ya tenemos Esta base Que les mostré Pero ahora Lo quiero engrosar Un poquito más Voy a extender Un poco más La harina Y va a ser Más grueso Desde afuera ¿Ven? Ven, ahí daremos La misma base De nuestro cat eye Pero ahora Está más grueso Y también Otro cambio Que podríamos hacer Es alargar Un poco Acá adelante Extender El delineado Para que se vea Aún más gato Y también Voy engrosando Desde afuera Nunca adentro Y bueno Así es como yo Me hago el delineado Llevo haciendo El delineado De esta forma Hace Como 10 años Sin mentirle Y la clave Del éxito Digamos De un cat eye Es la práctica La práctica Hace al maestro Ya Así que Practiquen todos los días En la noche Están aburridas No saben qué hacer Practiquen su cat eye Si quieren aprender A hacerlo bien Ya Pero en verdad Es fácil Es solamente cosa De soltar la mano Y practicar Y bueno Espero les haya gustado Este video Habéis sido informativo Hayan aprendido A mis técnicas Para hacer El cat eye No tengan miedo Atréganse Porque muchas Me han comentado Como pucha Pero es que me da miedo Si me queda chueco De lo mismo Maquillaje Se saca Y ya O también Tenemos el corrector Si te queda como Medo tiritón Una brocha Corrector Y Limpiamos Todo tiene solución En el mundo del maquillaje No No olviden seguirme En mi instagram Consuelafuente Que siempre estoy subiendo Contenido ahí Y obviamente Suscribir este canal Si todavía no lo hacen Suscríbanse Y eso Nos vemos en un próximo video Un besito gigante 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 Chao